Música 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 Te quiero, te quiero, mi amor, si se llama no te pasión, pero no lo dice la sola intención, boca como tienes, como tienes corazón. Te quiero, te quiero, mi amor, si se llama no te pasión, pero no lo dice la sola intención, boca como tienes, como tienes corazón. Bendita morirá, te manda, te manda el cielo. Bendita morirá, te manda el cielo. Bendita morirá, te manda el cielo. ¿Sí o no? A ver, pero si les gritan otra, lo más seguro es que sí, que sí se las toquen y se las canten. La canción, ¿ok? Señoras surgidas en el otro parque, por favor. Otra, una, dos, tres. Otra, Aliados del Amor, mientras viene otra variedad, ¿ok? Dime, por favor. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos. Quiero agradecerle a toda la gente, quiero pedirle a Pedrito, por favor. Pedro Gutiérrez, él es secretario de la sección 605 de Mariachis, la sección 79, que estamos el día de hoy, hoy estuve unos ocho días. Siempre hacemos algo conjuntamente, grupos y mariachis y norteños. Saludos a los compas que están ahí enfrente, ellos son los que hacen base aquí. Y parte del comité que estamos subidos, aún nos están, este, ya trasladándose para... A ver, Genaro, ven acá, cabrón. Ven, aquí parte del comité equivocativo de la sección 79 del Sindicato Nacional, trabajando en la música, como cada año, dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Esto se acaba hasta las ocho de la noche, señores. Hay un gran delinco que ya no sea nuestro amigo, nos irá diciendo poco a poco. ¿De qué no? Un desverdad, escurriendo poco a poco. Un aplauso, por favor. Un gran locutor, un gran amigo, que este año se presenta con nosotros. Y ojalá no sea el último, sino el primero de muchos que vienen para acá. Y, Pedrito, por favor, unas palabras. Muchas gracias. Y un saludo también a todos nuestros compañeros de la sección 605, que no han llegado todavía, la mayoría. Pues muchas felicidades, que se la pasen muy bonito y bienvenidos. Gracias, Tomasito. Y como decía el señor Héctor Labo, vinimos a cantar, no a platicar. No, no, no. Para mí es un placer y un honor, les tengo sorpresas. Soy su amigo y servidor, Miguel Alejandro. Ya por ahí vieron nuestro cafete. A la señora que me acaba de preguntar, efectivamente, soy el conductor y el productor titular del programa Nuestro México Espectacular. Espectacular. Y ahora sube a su plataforma. 150 mil visitantes al día, señores. Tres veces W, punto. ¿Estás dispuesto a compartir la quincena y las ganancias gruperas también? Pues nos pueden escuchar a través de VoxRadio 100.5.com. Ahí estamos transmitiendo las 24 horas todos los días. Música grupera, cumbias, norteñas, regional mexicano. Trabajamos ahí en VoxRadio. Ok, tendremos sorpresas, así que váyanse acercando. Porque decía mi abuelita, a la gorra ni quien le corra. Señores, hay tienditas al lado. No, nada más que, como decía mi abuelita, cuando la panza crece, aquello desaparece. Así que todo con medida. Para mí es un placer y un honor ahorita que estoy viendo que el secretario es un digno representante de la música regional mexicana. Pues su servidor y amigo, Miguel Alejandro, es cantante ranchero. Por ahí ya muchos nos conocen. Pero esta vez, más tardecito, vamos a estrenar mi nueva producción. Ya está en iTunes, en Amazon, Spotify, en Google Play y en todas las plataformas desde el domingo pasado. Yo soy Miguel Alejandro, el príncipe de la banda y su banda Santa Ana. Y estamos con el producto que se llama El Bandido de Amores. Pero si podemos cantar ranchero, también lo haremos para nuestra patrona, claro que sí. Por lo pronto, música para mover el esqueleto. Señoras, lo que alguna vez fue cintura. Y continuamos. Aliados, el amor. Adelante. 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 Sé, mi abuelante, ni conmigo, ni amor, ni nada, ni en cuanto a tu amor Sé, que tu vida eres muy joven Sé, que en realidad yo soy más viejo, que te puedo más Cuando tú quieras, para hacerte feliz, por este amor añeño Te pido que es tu ídol y a ti sincera, y a tu ruido siempre Verás mi amante y mi bondadera, que tienes que ser una buena mujer Y aquí contigo, mi amor, ni nada te falta Tu recuerdo, tu odio y memoria Cuando te encontró sin terribles primera vez Y tú es para ti, chiquita Y tú, sé, que tu vida eres muy joven Y tú, sé, que en realidad yo soy más viejo, que te puedo más Cuando tú quieras, para hacerte feliz, por este amor añeño Yo no te pido que es tu ídol y a ti sincera, y gracias por serte las mi amante y mi compañera Si no tienes que ser una buena mujer Y aquí contigo, mi amor, ni nada, te faltará Y aquí contigo, mi amor, ni nada, te faltará Gracias, hasta la próxima señores, gracias, mil gracias Ese aplauso que sea más fuerte y más bonito Porque vienen desvelados la mayor parte de personas que nos dedicamos a la música Siempre vivimos de noche, así que igual ayer tuvieron evento Y esta vez se presentan solamente por el placer de agradecer a nuestra Santa Patrona Santa Anita, perdón Santa Cecilia Y también a la gente maravillosa de San Bartolo Les tengo también otra sorpresita, en un ratito ya viene por ahí el Tata Ya viene por ahí Paquito García Que son del staff de mi programa Y estaremos estrenando un dron aquí con ustedes Porque el programa se llama Nuestro México Espectacular Y de eso trata, de llevar a las pantallas Lo espectacular que ocurra en cualquier parte del país Recuerden que este es un evento organizado Todos son músicos, todos pertenecen al Comité Ejecutivo de la Sección 79 En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana Con sede en Naucalpan ¡Aplauso para los naucalpenses! ¿No vinieron o qué? ¿Están contentos? ¿Están acalorados? ¡Aplausos! Pues a más aplausos porque hay muchas sorpresas Yo ya las estoy viendo aquí Habrá, regalarán disquitos Podrán mover el bote de gorrita café Este, un aplauso para los payasitos que están aquí a mi costado derecho Pueden llevar a las chiquirriquillas, a los chiquirriquillos Y quien no tuvo mucha infancia también se puede pintar la carita Por una módica ¡Payasito! ¿Cuánto me cuesta que me maquillen? ¡Aplausos!